Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de entrevistadores a Waldis, a Waldis Taveras, que no quiso perderse la entrevista. El profesor. El profesor. El problema es que si yo le digo el profesor, hay veces que le ponen una connotación política. Y peor si le digo profesor. Oye, 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 oye. Síntesis municipal no ha comenzado, pero yo quiero estar ahí. ¿Y si le digo profesor? no yo no lo relajo es que no es a leonel es a todos los que imitan a todos porque hay muchísimos muchísimos peledeístas que y yo quiero mucho pero yo también y voy a fútbol y se puede entrar a la biblioteca siempre le voy a enviar una un mensaje con carga la bienvenida a nuestra invitada la licenciada karen ricardo diputada y aspirante a la alcaldía a santo domingo este y mi preferida lo voy a decir así públicamente lo que pasa que tú no votas ya por eso tú lo dices en público porque muchísimas gracias buenos días encantadísima poder estar con ustedes y linda que está bellísima la candidatura la presentación la candidatura la presentación de la candidatura ya es una realidad o está supeditada a lo que ocurra al interno del partido de la liberación dominicana es decir de mi candidatura si no es una realidad nosotros vamos a si no depende de que si leonel o danino no depende de nada no no depende de nada de eso yo creo que ya tenemos un tiempo agotado en el congreso nacional hemos estado trabajando fuertemente con los municipios de santo domingo este todas las fuerzas vivas y este levantamiento de estos tres años ha ratificado el compromiso de que quieren una mujer en la alcaldía y esa mujer es karen ricardo hemos reestructurado hemos hablado con 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 todos y yo creo que ya el levantamiento está hecho esperando las primarias necesarias que además son unas primarias abiertas donde el pueblo quiere participar y ayer no sé qué ocurrió en el interior de no se reservaron las candidaturas de santo domingo este no 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 se reservó un 20% de las candidaturas hay hasta el momento rumores de que un un municipio u otro pero santo domingo este hasta el momento no y si se la reservara santo domingo este pues se la va a reservar para ganar para el PLD no para perder claro que sí y es para para su 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 mejor versión sí porque lo que pasa es perdóneme que te interrumpa no estoy entendiendo oye si se reserva la candidatura que está en poder de un PLDista se van a reservar para un PLDista exacto cualquiera ahora lo que tiene karen que evitar es que vuelvan a hacer otra vez que la encuesta que hicieron que hicieron una encuesta no pues ya salió arriba no porque ya la karen salió arriba de una encuesta y después entonces hicieron otra no porque el PLD el PLD terminó ya tres veces primaria no no pero no yo sé que van a primaria pero va a primaria y puede haber una metodología que digan vamos a ver quién es que va a primaria no sé todo es así hasta la secundaria ¿cuáles son los ejes fundamentales de una posible gestión? bueno pues le diré que hemos estado trabajando en una alcaldía completamente moderna y cuando le hablo de moderna es que ya en el país hay muchas instituciones que se están manejando con esa metodología una alcaldía tecnológica con todo transparente o sea una alcaldía 3.0 moderna, participativa e incluyente y es que una alcaldía es un gobierno local no es simplemente recoger basura, pintar canchas y tener que ver con ese tipo de cobrar impuestos ni nada de eso sino que es una alcaldía que tiene que ver porque todo funciona somos un millón de habitantes en Santo Domingo Este y la alcaldía tiene que ver con los hospitales tiene que ver con los de tercer nivel tiene que ver con el deporte tiene que ver con todo con el tránsito, con la seguridad de hecho debo reconocer aquí en este medio honor a quien honor merece que el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, nuestro compañero pues nos dio una respuesta positiva a una solicitud que comenzamos a hacerle desde el mismo lunes de que instaurara la mesa municipal de seguridad y en eso le voy a responder un poquito a Daris algo que me preguntó fuera de cámara cuando el ministro Carlos Amarante Baré estaba en Interior y Policía instauró las mesas municipales de seguridad y Santo Domingo Este por su complejidad claro, ahí fue una de las primeras y todos participamos la policía, la fiscalía el representante de los sectores empresariales comerciales, de la iglesia de las juntas de vecinos o sea, una mesa completa de trabajo para analizar 9-11 el COE, analizar todas las los sucesos que estaban ocurriendo en el municipio y poder tomar medidas pues eso inició bien pero luego quedó estancado y después de estos sucesos que han estado pasando luego de que ya hicimos la solicitud pública a través de una rueda de prensa y tuvimos una afortunada cobertura pues el viernes el alcalde invitó un almuerzo invitó al representante de la policía algunos empresarios a la fiscalía o sea que ciertamente tenemos que trabajar y tenemos a veces que olvidarnos del tema de los partidos y los intereses particulares irnos a los intereses generales Santo Domingo Este merece una alcaldía abierta una alcaldía incluyente de hecho nosotros fuimos colaboradores y cuando digo nosotros digo todos los legisladores porque fuimos partícipes del plan de desarrollo municipal a 10 años 2015-2025 que lo presentó nuestro alcalde Ido de Tiempo Juan de los Santos no vamos a inventar no vamos a improvisar no es que vamos con un librito debajo del brazo a ver lo que se nos ocurre y que es mi método el que va a funcionar donde ya se han levantado las necesidades las prioridades se han planificado y eso está ahí engavetado o sea que ciertamente nos hemos preparado para asumir esa posición y tenemos muchas debilidades en nuestro municipio pero hay mucha gente buena dispuesta a colaborar y mucha gente preparada dispuesta a servir a su municipio Diputada la democracia es esto es el juego de poder participar libremente de una candidatura sin limitaciones o sea usted está aspirando y nadie se puede poner guapo por eso sin embargo se quiero preguntar esta es una alcaldía que solamente ha tenido dos alcaldes ¿verdad? no tres tres pero dos del PLD así es y Juan de los Santos que como usted dice vio frustrado su plan y después el cañero vamos a decir así Alfredo Martínez Alfredo Martínez es alcalde con un buen presupuesto con el gobierno a su favor y se presume que debe haber hecho estar siendo una una tarea para lo cual fue electo me parece que hay quejas pero que no veo tantas quejas como las posibles para pensar que el alcalde no debería tener el voto favorecido de la gente le pregunto ¿qué diferencia usted técnicamente hablando profesionalmente hablando políticamente hablando puede ver en esta gestión que usted puede salir ahí rosa frente a su gente para ganarse la ley mire es sencillo lo que pasa que es una posición incómoda porque es un compañero del partido de la liberación dominicana y es una gestión del partido de la liberación dominicana yo me considero ser institucional y respetuosa de lo que está haciendo y lo que ha hecho el partido pero ¿qué ocurre? la población no ha recibido lo que se ha podido hacer y lamentablemente más de 11 precandidatos del mismo partido pues iniciamos a aspirar y si iniciamos a aspirar lo que vamos por un voto preferencial lo que tenemos más directo el oído en el corazón del pueblo no es simplemente porque queremos administrar lo que quede de la alcaldía o lo que está manejando la alcaldía en este momento porque una cosa era antes y otra cosa es lo que tenemos ahora no es la misma alcaldía que dejó Juan de los Santos a la alcaldía que tenemos hoy en día pero ya eso le tocará en otro momento analizarlo discutirlo y revisarlo de hecho es lamentable que estemos tocando ese tipo de tema debería ser una propuesta simple y llanamente de alternabilidad pero confiamos en la sabiduría de los compañeros y la administración de los compañeros y ver como de una manera u otra saneamos lo que está viviendo la alcaldía con un sinnúmero de quejas y los municipios están reclamando un cambio están reclamando una transformación aquel momento en el 2016 cuando nos presentamos pues ciertamente fue por un método de encuestas y las encuestas nos daban a nosotros como favoritos y luego ocurrió lo que ocurrió entonces en este proceso nos sumamos nos sumamos como soldados aportamos lo humildemente que podíamos aportar se considerara o no aportamos apoyamos a la gestión pero en definitiva en definitiva el pueblo es que manda y como el pueblo es que manda está demandando un cambio para el municipio un cambio para la alcaldía y ahí estamos nosotros como primera y como mejor opción y digo mejor opción con el respeto de los compañeros que están aspirando porque ya pasamos por ese sedazo de la voluntad de la población ¿Qué dicen las encuestas? Pues yo soy de la que está encabezando las encuestas el alcalde dependiendo como usted haga la encuesta pues le puede dar uno o dos puntos más que yo porque es el alcalde quien maneja el presupuesto de la alcaldía pero yo estoy ahí con la intención de voto muchísimo mayor hasta que la oposición entonces no es un tema de encuesta es un tema de realidades si usted entiende que está bien pues no tenga miedo ni ande haciendo lobby para que les reserven la candidatura ni ande haciendo pasos y insistiendo en que usted va a estar reservado o sea no simplemente atrévase a someterse al escrutinio ya que usted nunca ha podido ser sometido al escrutinio de la población ciertamente porque cuando lo fue el día de las elecciones pues todo el partido cargó esa candidatura bajo sus sombras y al mismo tiempo el legado que había dejado Juan de los Santos pues correspondía que muchos municipios accedieran a votar a favor del PLD está claro que se supone que él debe ir a una primaria sin problema debería como todos pero quiero que me explique por qué usted habla de que deberíamos estar hablando de una alternabilidad ¿por qué? o sea porque si es cambio ¿por qué? no lo que le digo es que es una lástima que apenas cuatro años y no han pasado completamente los cuatro años la población esté demandando que por eso usted ha visto el atractivo de porque las cosas hay que verlo en su conjunto ¿qué está pasando con el PRM en Santo Domingo? desde el año pasado ellos se pusieron a buscar candidatos de los que más potables salieron en otro tipo de partidos para llevárselo a su partido y ahora mismo prácticamente tienen todos los partidos de la oposición en ese partido es un problema ¿qué ha pasado que el PRM ¿qué ha pasado que el PRM dejó de mencionar la alcaldía de Santo Domingo es 3 de noviembre del año pasado? ¿qué pasó? es casualidad donde todos los años estaban demandando en la auditoría esto es un desastre lo que está pasando de repente Manuel Jiménez y Dios Estacio se recogieron y ya no hablan de eso porque su mejor candidato lamentablemente es el que tiene ahora mismo la representación de la alcaldía del municipio es el mejor candidato porque es el más vulnerable no se garantiza el triunfo y no vamos a llamar engaño no se garantiza el triunfo en este momento por eso hemos estado trabajando por una opción creíble una opción aceptable una opción digna del partido de la visión dominicana porque el PLD preparó a sus hombres y mujeres a algunos le funciona el plan hay otros que entienden que el plan es únicamente de él y no se atreven a ponerse en contacto la fábrica de presidentes exactamente yo creo que realmente estamos preparados para asumir esa posición usted está pidiendo a una alcaldía y usted señala un tema de auditorías y todo eso en esta semana sale a reducir y lo señala un miembro de su partido que es regidor cuyo nombre no señalo porque yo no señalo el nombre de regidor que hagan denuncias hoy y no lo hayan hecho los tres años anteriores porque la veo politiquera pero este señor ha dicho que el ayuntamiento tiene una deuda de 1800 millones de pesos el presupuesto del ayuntamiento de Santo Domingo este son 2200 millones y a eso se suma que el ayuntamiento de Santo Domingo este desde el 2012 hasta el 2019 que es el año en que estamos le ha reducido el presupuesto de asignación del gobierno central en un 4.1% así es en vez de 6.2 que tenía en el 2012 tiene 2.1 hoy ante esa situación económica como la como la enfrenta y a la vez prestar los servicios mire pues me voy a referir a a lo primero que usted dijo la denuncia que hizo el compañero pues también la lamentamos pero al mismo tiempo lo vimos como un acto de responsabilidad porque era el encargado de finanzas de de la alcaldía de el tema él lo hace él lo hace ahora tres años exactamente pero usted lo ha escuchado todos los años de voz del PRM y de los regidores y representantes del PRM escándalos que usted podía decir no es porque estamos en oposición pero en este momento y desde el año pasado hay una presión de parte de los suplidores hay una presión de parte de los contratistas de parte de los ingenieros hay una presión detrás de todas esas obras de presupuesto participativo que no las demandan a nosotros los diputados no lo reclaman a nosotros los diputados no es por casualidad que siete diputados ocho diputados decidimos aspirar a la alcaldía no fue por casualidad fue para en cierto modo pues salvar la propuesta que ha llevado el Partido de la Regresión Dominicana entonces ¿qué ha pasado con esa administración? que ha sido denuncia tras denuncia en esta misma semana y en ese mismo tenor pues le preguntaron al presidente de la sala capitular de cuánto era la deuda y dijo que no sabía pero también le preguntan al alcalde de cuánto es la deuda y dice que no sabe entonces ¿en manos de quién es el pandero? no ¿es nueva? el incremento es nuevo el incremento de esa deuda es nuevo y entonces en el día de ayer sale en los medios de Santo Domingo en una entrevista que hizo el alcalde que él encontró una deuda que él encontró una deuda de la administración pasada y una deuda que él ha tenido que pagar y eso es lo que ha hecho que se le incremente a él o se le duplique la deuda que él tiene en el día de hoy y esperó ahora esperó ahora para decir que encontró una deuda terrible y que él ha tenido que pagar y que hubo una mala administración al final y prácticamente insinuando el tramo después de la muerte de Juan de los Santos entonces yo creo que de llamar a responsabilidad y de evaluar pues usted tiene que evaluar a tiempo y tiene que decir a tiempo en eso yo estoy de acuerdo con usted pero cuando usted tiene posiciones que tuviera que cubrir una administración la soga se parte por lo más débil y es un grito que hay en el municipio no es que lo estoy diciendo yo de hecho yo he tratado de ser muy conservadora muy respetuosa y así me caracterizo pero yo quiero que mi partido se mantenga en la alcaldía pero se mantenga con la consideración de la población y se mantenga desarrollando el municipio más grande y pujante del país Santo Domingo Este es un diamante en bruto no es justo que no se le dé apoyo a los comerciantes y a los empresarios de la zona no es justo que se trabaje de espalda a la comunidad no es justo no es justo que ahora se quiera mandar camiones a recoger basura tres veces a los sectores porque y eso con que se hace no es compromesa es acumulando más deuda y hay un déficit pero se está acumulando más deuda simplemente por usted no asumir un contacto con la población real a los sectores usted tiene que educarlo usted tiene que hablarlo y tiene que planificar con ellos y despachar con ellos porque los sectores te van a pedir siete, nueve cosas pero hay una prioridad que van a hacer con los desechos sólidos el camión debe ir una vez por sector una vez por sector no ir tres o cuatro veces al día pero están yendo tres veces o sea nosotros tenemos fílmica ahora mismo ahora mismo se ha convertido en un relajo es una burla es una burla están mandando tres veces son las nueve de la noche señores y eso está ahí en las redes porque no todo el mundo tiene que venir a tomar una tribuna como esta el que vive en Santo Domingo Este el que siente por Santo Domingo Este sabe que lo que estoy diciendo estoy siendo muy conservadora porque porque el camello el camello tenemos que vender exactamente y es la gestión del PLD y tenemos que salvarla tenemos que recatarla y en su medida en la medida de las posibilidades apoyar al compañero y tratar de de ayudar a que su gestión pues finalice bien y la que continúe pues de una manera u otra fortalezca las cosas positivas que pudo haber hecho y lo que no salió tan bien que también la intención fue hacerlo bien porque yo no creo que nadie y mucho menos el compañero que viene de abajo fue con los planes de no de que no le funcionaran las cosas ahora usted tiene que estar abierto y buscarse un equipo y mire la alcaldía de Santo Domingo Este tenía muy buen equipo y quizás todavía tiene parte de ese equipo pero quizás puede estar subutilizado hay que ver que no funcionó pero de que no funcionó que no lo diga yo lo van a decir los números y lo dicen los números una cosa yo creo que son muchos los precandidatos hasta los que han tenido la intención de decir que van a aspirar de la corriente del presidente de la Nino que están aspirando a esa sindicatura me parece muy responsable de su parte que usted esté criticando fuertemente al alcalde actual me parece una actitud muy responsable y debe verse como tal ahora con todos esos aspirantes diríamos del danilismo como le llaman a la gente ¿quién lo apoya realmente esto? es que mire cuando se habla del danilismo se quiere sectorizar y si así vamos la mayor cantidad de miembros del PLD responden a eso que usted está llamando porque las políticas públicas implementadas la nueva forma de gobernar la nación de dirigirse a la población de dirigirse a los compañeros del presidente actual Danilo Medina Sánchez pues la más aceptada principalmente por la mayor cantidad de miembros del comité político de miembros del comité central de legisladores y legisladoras o sea que exactamente estamos afines porque es una forma de dirigir diferente es una forma de aprender diferente y nosotros le hemos replicado por ejemplo yo tengo el contacto que tengo con la población porque trabajo muy de una forma muy similar a como trabaja el presidente Danilo Medina el progreso se construye trabajando y yo y muchos compañeros somos trabajadores a tiempo completo y estamos en contacto a tiempo completo entonces entonces el presidente el compañero también es de Medina sí porque la mayoría somos de Medina eso no te quiere eso no te quiere decir que que eso te dé ni un sello de garantía ni ventaja ni desventaja es como decir todos somos peledeístas o sea independientemente de que usted esté en un lugar o que tenga un favorito en un lugar el PLD es una fábrica de presidentes y ahí todos fuimos formados todos fuimos formados para algún día tener el bate al turno o sea que ciertamente el estar apoyando un compañero o una compañera no nos quita mérito para asumir con mucha responsabilidad la candidatura que elija el partido porque el partido nuestro se pone de acuerdo y luego que se pone de acuerdo luego de que los intereses particulares le ganan o le pierden a los intereses generales que es lo que estamos esperando en los próximos días pues ya todos asumimos nuestro rol y si alguno no lo quiere asumir pues es que está en contra de lo que ha decidido el partido ¿Los intereses particulares le ganan a los generales? No, no, no no tiene que ser no dice dice pierde exactamente Diputada una realidad que usted admite que los ayuntamientos tienen un gran déficit presupuestario por su bajo exactamente en las elecciones pasadas muchos diputados afligaron a ser alcalde y luego sufrieron las consecuencias de esa reducción el ayuntamiento de santo domingo este al que usted ha puesto ha recibido o sea el gobierno central en la formulación de presupuestos y presupuestos que ustedes aprobaron en el congreso le han sustraído al ayuntamiento de santo domingo en los últimos años 32 mil millones de pesos bajando el presupuesto de 6.2 a 2.2 ¿cómo han sido sus votos frente a esa esa ley de presupuestos que le reduce los fondos a los ayuntamientos y al suyo el que usted aplica ahora a mi vida? Bueno la línea la línea del partido ha sido y hemos tenido un voto constante ahora bien la alcaldía de santo domingo este el ayuntamiento de santo domingo este debería ser el que más recaude porque la inversión en santo domingo este se ha triplicado a lo que es el mismo distrito nacional si hay una zona del país que ha crecido en inversión se llama santo domingo este y usted también se ha podido dar cuenta y está ahí o sea nosotros hemos aumentado prácticamente todo en estos tres años la inversión del gobierno en santo domingo este que mire que en la provincia de santo domingo se ha hecho inversiones grandísimas pero la del municipio de santo domingo este ha sido impresionante ha sido impresionante tanto en sector salud como en educación y donde usted me deja la vivienda donde usted me deja la ciudad Juan Bos y donde usted me deja la inversión la inversión que ha llegado el sector privado las alianzas público y privado nosotros tenemos más de 20 mil nuevas habitaciones apartamentos viviendas en santo domingo usted en tres años recuerde que cuando se estaba discutiendo la ley de la fiducia yo era reidor del distrito y yo era de oposición y fui a plantear que esa ley generaba un problema en los municipios ¿por qué? porque usted ya paga con el poder de eso que está en el centro de todo pago de impuesto municipal pero al contrario si le va a impactar porque yo cuando me ponen en Ciudad Juan Bos tengo necesariamente que buscar camiones compactadores para hacer la recolección tengo que buscar los huevos que me limpien las calles que es mi responsabilidad entonces yo digo lo siguiente y mi cuestionamiento no es a usted como el es a la totalidad de los diputados que van a pedir a ser alcalde señores es que tenemos un estado centralizado y lo hemos hecho desde el Congreso entonces mire por más que usted diga todo y yo no quiero defender al cañero y no quise entrar en esto Alfredo Martínez o Alfredo yo no quiero entrar en defender al Alfredo porque a pesar de todos los afectos la mitad que tenemos tenemos posiciones políticas distintas y yo tengo cuestionamiento a su en términos de gestión pero me limito mucho me cuido mucho que no se salga aquí a decir vea cuál es mi preocupación ahora y luego perdón el comentario ojalá que no salgamos con el como única propuesta cuestionar a la gente a decirle a todos que están en la administración ladrón 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 no jamás que haya una propuesta lo que digo es eso digo hay que hacer propuestas sobre la base de eso y yo un cuestionamiento a la totalidad del diputado porque se lo dice se lo dice a Adame González mi hermano que va a pedir a pasado domingo oeste pero vea pero es que ustedes mismos del Congreso han secuestrado la entidad que hoy quieren manejar y esto es de la fiducia ojalá ustedes se sienten y la reforma ya pasaron los cinco años esa gente tiene que comenzar a pagar los impuestos y ahí hay viviendas que no son de bajo precio que sobrepasan los cinco los dos millones y medio y exigen servicios y exigen los servicios ojalá usted ahora que a Pia siéntese vean eso pero le voy a decir nosotros tenemos un ensanche que es Alma Rosa que están haciendo torres de de veintipico y treinta de treinta pisos y de repente ha dado un cambio y los servicios hay que ha estado pasando con los servicios de esa zona y usted no lo puede entender entonces de una manera u otra alguna área se debe ver mejoría en el municipio porque hay gran inversión hay muy gran inversión nosotros tenemos un tramo de la autopista de San Isidro que está impresionante la transformación que ha ocurrido ahí y la avenida España y la avenida España pero cuál ha sido el remozamiento de la avenida España en la avenida España se ha querido hacer una obra municipal y es donde se ha estado tratando de cubrir parte de la recife con concreto para hacer una plazoleta esa era la obra de la avenida España esa es la obra que le mandaba la avenida España ¿qué obra usted propone? ¿qué obra usted propone? no, está bien ok tapamos la recife con concreto ¿qué otra cosa pudiera hacer? ¿qué otra obra usted propone? mire la iluminación la limpieza y la seguridad aparte del cemento en esos jardines en esos tramos en esos tramos y esos jardines no hay limpieza porque yo me inscribo en lo que dice Walde no hay seguridad no hay iluminación nosotros hemos escuchado aquí muchos alcaldes y la mayoría de los alcaldes quieren fortalecer su propuesta en base a las deficiencias del contendor o del quien tiene la posición y es una posición errónea usted tiene que plantear no es un cambio por cambiar debe ser un cambio por propuesta ¿cuál es la propuesta? entonces cuando yo veo que un alcalde se me sienta ahí me habla de hospitales de teatro cuando no puede ni siquiera concentrarse en las funciones básicas de un ayuntamiento nos damos cuenta que está fuera de lo que es el concepto de municipalidad entonces mi pregunta para concluir y lo peor de todo es que se lo dice ¿cuál es la propuesta concreta? la propuesta concreta en términos de lo que establece la ley que son las atribuciones olvidémonos de hospitales de que si yo quien aquí hubo uno que ofreció un teatro el músico ofreció un teatro aquí y un estadio el artista entonces ¿cuál es la propuesta concreta de Karen Ricardo? ok nos olvidemos del cañero el cañero no ha hecho nada bien ok ya no, no, no es eso no es eso no es un no ha hecho nada bien por ahora lo voy a hacer todo bien o sea mi propuesta no es esa y de hecho yo he presentado varias veces mi propuesta y se la puedo presentar yo creo que por eso es que se me ha valorado cinco puntos esenciales de la propuesta de Karen Ricardo pues yo he trabajado en la seguridad ok ¿qué vamos a hacer en seguridad? yo he trabajado ¿qué vamos a hacer en seguridad? lo que está ahí lo que está ahí que simplemente se ha utilizado la mesa de seguridad municipal que pone en cuenta todos los actores que pone en cuenta todos los actores para que puedan retroalimentarse ahí está nadie tiene por qué inventarse el agua tibia claro o sea está toda la planificación porque yo iba a Interior y Policía yo despaché con el ministro Amarante Baré y yo vi lo que quería para el municipio de Santo Domingo Este ¿ese era su candidato? ¿ese era su candidato? Amarante Baré muy buen candidato muy buen candidato y hay muchos compañeros hay muchos compañeros el primero fue en Calero y el segundo fue en el Estadio Olímpico a usted le gustó verme ahí hablando en nombre de la mujer y es así porque yo soy coherente yo soy coherente mire yo creo que no es tan difícil eso fue también importante porque no todo es atacar cuando ya llegó eso se vino abajo es tan sencillo que no estamos promoviendo un hombre ni una mujer para la alcaldía estamos promoviendo un proyecto estamos promoviendo un plan de desarrollo donde todos los actores tenemos que ponernos de acuerdo porque el compañero que está ahora mismo en la alcaldía pudiera tener muy buenas ideas muy buenos planes pero él solo no es Superman él no tiene una varita mágica si no ha integrado a los actores pues eso no se puede resolver el tema de la de la clasificación de los desechos sólidos allá tenemos como algunas 14 o 15 empresas informales y tenemos dos formales de clasificación eso está trabajando de espalda la alcaldía pero es un tema nacional porque una alcaldía no puede colocarse a hacer la clasificación cuando no hay una estructura por ejemplo aquí se está hablando de Dominicana Limpia pero que ni siquiera se hable pero que ni siquiera pero ni siquiera esté dentro de tus planes ok no que ni siquiera esté dentro de tus planes la clasificación de desechos sólidos donde ahora mismo se gana por la basura prefieres perder prefieres seguir el método antiguo te resistes al cambio es una alcaldía moderna una alcaldía 3.0 claro la seguridad la clasificación de desechos sólidos la educación la educación porque una alcaldía tiene que mostrar lo que es la transparencia tiene que mostrar lo que es la transparencia importante iluminación y yo tengo el clúster turístico y cultural que se ha trabajado en estos 3 años con el levantamiento de todas las empresas que nos van a traer recursos a la zona por ejemplo ahí está llegando 40 cruceros al año la alcaldía no puede estar de espalda de eso nosotros nos recibimos un turismo ahí al puerto de nosotros el puerto pertenece a todos nuestro puerto nuestro puerto el de San Susi el Nicolás de Obando el de San Domingo el de San Domingo el de San Domingo por donde sale la gente no es por aquí por el puerto no lo cruzan a la zona colonial teniendo nosotros los tres ojos teniendo nosotros por ahí se puede recaudar por ahí se pueden crear empleos por ahí se puede tener muchas oportunidades de crecimiento mire con el clúster turístico que es el levantamiento que hemos hecho en estos 3 años nosotros tenemos a la empresa Dupuy Barceló que ya tiene un plan para llevar los turistas a ser recorridos por sus barrios está en menos de 3 minutos de donde ustedes van y poner a los turistas a catar catadores en otros países en otras islas aquí el ron que tenemos el museo del ron y eso lo tenemos ahí y eso lo tenemos en el lado derecho tenemos los 3 ojos un espacio único donde ya yo he tenido reuniones con el ministro actual para que nos ayude a embellecerlo y mejorarlo pero lo promovemos igual ¿Usted está de acuerdo con la tercera? le corresponde a medio ambiente a medio ambiente le corresponde a medio ambiente le corresponde los 3 ojos le corresponde el acuario le corresponde el acuario y le corresponde el cachón de las rubias los 3 los 3 los hemos sometido con un informe para su su organización y su mejora pero tenemos el 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 paro a colón que es el segundo monumento más grande no lo hemos mejorado mucho y ha incrementado su visita pero el ayuntamiento no tiene que ver con eso pero es una fuente es una fuente de ingresos no tampoco le correspondería completamente de hierbar con la construcción de la terminal ¿está de acuerdo? bueno eso está por ley lo que está en discusión no es la construcción de la terminal lo que está en discusión es donde se está haciendo la terminal y en la forma que se hizo porque dentro de la alcaldía dentro de la alcaldía por eso usted tiene que tener una alcaldía abierta usted tiene que saber que usted no puede dirigir eso como si fuera su dirigido particular ¿por qué está haciendo eso? bueno hay una combinación sí pero la alcaldía tiene que participar tiene que participar en todo porque nadie puede ir nadie puede ir a invadir a su jardín a poner una caída una pregunta final eso está aprobado por ley y en el municipio de Santo Domingo Este eso no va a servir de desarrollo lo necesitamos yo estoy de acuerdo lo necesitamos yo estoy de acuerdo o sea lo que está en discusión es la forma como se hizo hay que hacer esas terminales en todo el municipio una pregunta final el comité político aparentemente ha delegado el tema de la reforma constitucional al congreso si nosotros no nos vamos a meter en eso no hay problema vamos allá todos los días llega un grupo de gente al congreso a protestar por la reforma constitucional me imagino que en cualquier momento me imagino que en cualquier momento llegarán los que son a favor de la reforma constitucional llegarán en algún momento tienen que llegar porque esto es libertad le pregunto cuando van a llegar y cuando lo van a aprobar o lo van a someter cuando van a llegar la gente usted quiere ver gente del otro lado pero a nivel nacional a nivel nacional se hicieron actos simultáneos el último cierre fue el gran santo domingo simultáneo yo digo al congreso que me pero no porque esos santo no no para que usted me aclare porque esos santo dijeron que era en apoyo a la gestión a la gestión no hablando de reelección vamos a acláreme eso ahora si si exacto porque era la gestión lo que se vendió aquí fue que esos santo fueron de apoyo a la gestión más no a la reputación del presidente cuidado con eso pero el que ve valora respira la gestión porque ahí usted no vio uno solo uno solo de los que no tiene interés en que el presidente se pueda rehabilitar porque el pueblo es que manda corazón porque incluso ahí estaban hasta los precandidatos ahí estaban más adelante no porque son del mismo equipo no pero espérate pero espérate porque yo ahora estoy perdido no 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 hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo para que si ese apoyo a la gestión para encontrar el respaldo al presidente no hay problema que esté todo el mundo ahí tú el que respalda la gestión no fuimos para allá entonces si es igual nuestro mejor candidato para el partido de la jurisdicción dominicana mantenerse en el país si es nuestro mejor candidato ¿y por qué Margarita dice que es la mejor de ella? ajá pero yo estoy diciendo pero yo me llamo Karen yo me llamo Karen pero claro llegará su momento claro que sí pero todavía llegará su momento pero en este momento en esta oportunidad vemos como mejor candidato al presidente de la república si se le puede rehabilitar si se le puede habilitar para que pueda aspirar de nuevo el pueblo tiene que ratificarlo y si el pueblo ratifica pues ya ahí está o sea que no tenemos por qué forzar una situación yo creo que el cañero debe seguir ¿por qué? él tendrá su oportunidad si Danilo ocurre es mejor que siga el cañero y que siga Francisco Peña hay que someterse es habilitarlo pero el cañero está habilitado él debe participar eso no es lo mismo ni es igual el presidente de la república puede ir a una primaria si el presidente va miren ahí va mucho mira ahí va Peralta dijo que él va que el presidente va debe ir a una primaria y debe debatirse como lo mismo yo no trato mira va Cabrera Luis Alberto Cabrera Luis Alberto el cañero la fábrica de presidente para cuándo la fábrica de presidente estamos formados ahí estamos ahí no estoy diciendo unos carros estás haciendo unos carros tú vas por ejemplo hay una fábrica de carros hay una fábrica de carros famosa que tú ordenes un carro ahora y te lo van a entregar en el 2024 es el PLD es una fábrica de carros alemán por mi obligación no es Volkswagen oigan con mi obligación a ser coherente con lo que yo creo yo no trato ese tema porque para mí el tema de la elección es una chupeta que le ha puesto el PLD a la oposición para que se duerma para que estén durmiendo ahí bueno palabras a la gente yo no voy a decir nada Karen muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno Karen si tuvieras un un minuto y hablarle a la gente que en tal momento te puede llegar a votar como como candidato en la primaria ahora una buena candidata que hace cosas que le dirías bueno pues agradecer todo el apoyo que nos han estado dando el seguimiento que nos dan a diario con mucha humildad nos presentamos en esta oportunidad y vamos a ser ratificadas por el respaldo que ustedes hemos manifestado porque hemos puesto el oído en el corazón del municipio de Santo Domingo Este porque trabajamos a diario con ustedes y porque de ustedes han salido las necesidades las prioridades y el compromiso de apoyar una gestión y de ser parte de una gestión porque por buenas iniciativas que pudiéramos tener siempre tiene que ser con el respaldo de la comunidad para que se pueda lograr nuestro objetivo tener el municipio que nosotros no merecemos la ciudad turística que merece ser Santo Domingo Este Amén ya ustedes saben palabras han habido muchísimas gracias Karen por haber estado con nosotros pausamos para comenzar ahí derechito nuestra síntesis municipal